Gracias, señora presidenta. Señor ministro del Interior, ¿considera usted compatible la imputación de la señora Concepción Dancausa por el caso Mercamadrid con su actividad y su permanencia como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid? Muchas gracias, señor ministro. Señor Errejón, en este estado que tiene la causa, el Gobierno considera compatible esa función como delegada de Gobierno que tiene Concepción Dancausa con la situación de investigada que tiene, insisto, en el momento actual en el que se encuentra la investigación. Muchas gracias. Señor Errejón. Gracias, señor ministro. Le agradezco que me haya respondido de forma tan clara. Aquí tenemos opiniones diferentes. En primer lugar, pensamos que la señora Dancausa nunca debió ser ascendida delegada del Gobierno. En una empresa privada, alguien que dirige una entidad que pierde en una estafa 11 millones de euros no es promovido, es despedido. Aún así, ustedes la promovieron, la delegada del Gobierno. Hoy ha sido imputada. Y le cito dos ejemplos en los que delegados o subdelegados del Gobierno, habiendo sido imputados, han dimitido o han sido cesados. Octubre de 2012, Antonio Juaneda, su delegado del Gobierno en Menorca, dimite el mismo día de su imputación. Mayo de 2015, Serafín Castellano, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, no dimite, pero ustedes le cesan. En este caso, a ustedes no les he oído decir nada y a la señora Dancausa le he oído insultar a la justicia. Mi pregunta es, en este caso, ¿por qué no? Y solo se me ocurren dos opciones. O en este caso no, porque la señora Dancausa quizás sabe demasiado del lodazal en el que han convertido a la Comunidad de Madrid. O en este caso, ustedes no la van a cesar ni le van a sugerir que dimita, simple y llanamente, y se lo digo con toda tranquilidad pero con pena, porque ustedes le han perdido el respeto a los españoles. Desde hace tiempo tengo la sensación de que ustedes vienen aquí los miércoles y se ríen del conjunto de nosotros dando explicaciones que ni siquiera se creen. Así sucede que todos los grupos de la Cámara, salvo el suyo propio, reprueban al ministro de Justicia, al fiscal general y al fiscal jefe anticorrupción y no pasa nada. Así sucede que conocemos que su número dos se reúne con Pablo González, hermano de Ignacio González, hoy los dos en Soto del Real y no sucede nada. Así sucede que nos enteramos que su antecesor, el señor Fernández Díaz, se reunía con el señor Rodrigo Rato, condenado, y tampoco sucede nada. Comienzo a sospechar que ustedes tienen un objetivo político, y se lo digo de forma muy clara, un objetivo político que es derrotar moralmente a los españoles, hacernos que nos acostumbremos a la corrupción, como si fuera un mal endémico de nuestro país. Pues bien, yo creo que todavía estamos a salvo de acostumbrarnos, porque hay instituciones que hacen las cosas de manera diferente. No todos lo hacen igual, no todos utilizan las instituciones como trinchera para proteger a los amigos. ¿Y sabe cuál es el ejemplo? En el caso Mercamadrid, en el caso Mercamadrid el Ayuntamiento de Madrid pone las cuentas claras y las pone a disposición de la justicia, mientras que otros siguen amparando a los presuntos culpables. España no se va a resignar ni a la corrupción ni a su Gobierno. Señor ministro, adelante. Bueno, se ha quedado usted tranquilo, ¿no? Ha dicho todo lo que tenía que decir, se ha quedado usted muy tranquilo. Pues mire, usted a mí me preocupa mucho la intervención que usted ha tenido, porque usted acaba de dinamitar el Estado de Derecho y, desde luego, usted ha eliminado la presunción de inocencia. Mire, usted, quizá por su juventud, ignora el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles para conseguir un Estado de Derecho y, sobre todo, para construir juntos una división de poderes desde la Constitución del año 1978. Permítame una reflexión. Una simple denuncia y una admisión a trámites, sin duda alguna, no hace a nadie ni siquiera culpable de los hechos que se hayan podido denunciar. ¿Para qué sirve, señor Errejón, una instrucción primero y un juicio después? Pues muy sencillo, para que pueda salvaguardarse la presunción de inocencia. Una presunción de inocencia que tiene usted, que tenemos todos y que tiene también la señora Dancausa. Le voy a hacer una reflexión. Por lo que usted ha dicho aquí, parece que esto se parecía más a un escarnio público, más propio de la Edad Media o de los juicios de Salén. Pero vamos a ser rigurosos y le voy a hacer dos reflexiones solo, señor Errejón. Jurídicamente, el que puede inhabilitar a una persona para que ejerza un cargo público es exclusivamente un juez y después de celebrar un juicio. Políticamente, al menos habrá que esperar. Si esta denuncia que se ha admitido, sigue adelante y se abre el juicio oral después de una investigación. Y en ese caso va a actuar, sin duda alguna, el Gobierno y, conforme se hayan desarrollado las investigaciones y, si se abre o no el juicio oral, pues se tomarán también las decisiones. Pero le digo una cosa. Usted ha conseguido lo que quería. Usted quería aquí un escenario para empezar usted a hacer su difusión y su divulgación en Madrid, porque usted ya está en campaña por Madrid. ¿Eso es lo que usted quería? Pues usted, queriendo eso, ha dinamitado el Estado de Derecho y se ha cargado la presunción de inocencia.